Erige en Mendoza la ley a la que se adhirió justamente nuestra provincia la semana pasada que tiene que ver con la de riesgos de trabajo. Bueno, de esta forma, junto a la provincia de Buenos Aires y a Córdoba, Mendoza la vanguardia de esta medida y lo que se busca es reducir la litigiosidad laboral. Lo cierto es que se van a generar cuatro juntas médicas por las cuales el trabajador tiene que obligatoriamente pasar previo a hacer una demanda judicial. Va a funcionar una en la ciudad, otra en Tunuyán, otra en San Rafael y otra en San Martín. Y como ya se pudo aprobar en ambas cámaras de la legislatura y fue reglamentado por el Ejecutivo, ya se puede empezar a aplicar. Básicamente lo que va a ocurrir a partir de ahora es la intervención de las comisiones médicas como paso previo y obligatorio antes de que el trabajador busque resolver un reclamo por un accidente laboral o enfermedad profesional. Bueno, hasta allí entonces la situación de la nueva ley de ART que generó ciertos conflictos sobre todo desde el lado de la oposición. No fue mayoritaria ninguna de las votaciones. Advertían desde un lado, opositor al oficialismo, que esto venía a perjudicar y bastante a los trabajadores que no tenían la libertad de hacer una demanda porque así lo requerían por una cuestión de un accidente de trabajo, sino que previo tenían que pasar a una junta médica. Básicamente, según los funcionarios que explicaron esta decisión, en no más de 60 días, cada comisión tendrá que expedirse sobre el porcentaje de incapacidad si es que se constata. Si hay acuerdo en la denuncia y la indemnización, esto se homologa. El beneficiario, de acuerdo al nuevo régimen, estará en condiciones de tener depositada su indemnización en el lapso de 30 días. Y una vez completado este proceso, si aún el trabajador no está conforme, recién en ese momento podrá iniciar un reclamo judicial. Otro cambio también tiene que ver con la regulación de honorarios. En el caso de los abogados, solo lo percibirá de la ART interviniente y no podrá reclamarle una suma extra al trabajador litigante llamada cuotalitis. Bueno, la atención de que también los abogados no se aprovechen de estas situaciones y que en definitiva sean los trabajadores que tengan que pagar luego los honorarios de ellos.